Ladies and gentlemen, señoras y señores, presentando la princesa de la salsa, la única, India. ¡Gracias! Un estúpido ingreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones, sin motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable como amigo, insufrible como amor. Que difícil es vivir con desamor, te quedas o te vas, para ti quien soy, no podemos seguir diciéndolo, frases vacías, no podemos seguir mintiéndonos. Que difícil es vivir con desamor, aunque no dices la verdad. El amor que tú me das, no da para nada, porque tienes otra pata. No podemos seguir mintiéndonos, no podemos seguir mintiéndonos, no podemos hablar. No juegues con mi sentimiento, eres frío como el viento, como tienes corazón. No podemos seguir mintiéndonos, no podemos hablar. No podemos seguir mintiéndonos. Recuerdos, no podemosollar. Recolgarte Ahora voy a marcharme Es que tú lo recibiste Comprendí en mi alejo Sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Que en mi Dios te deseo lo mejor Pero estás donde estás Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no importa Te quiero al morir Sobre todas las cosas Tú me engañaste Tú me engañaste Tú me engañaste Tú te aprovechaste Tú te aprovechaste Tú, 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 tú te aprovechaste Tú sabes que te fue un engaño No me hiciste un pecado, así mismo me engañaste, lloraste porque fallaste Por amor, no me coquines, tú me fallaste Fallaste, 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 fallaste Por amor, no me coquines, tú me fallaste Dicen que soy, cancionera y muy mala, una cobra disfrazada Y ahora aquí estoy yo, por si tú quieres saberlo Dicen que soy, tu manzana envenenada, el titán y que tu alma Y ahora aquí estoy yo, por si tú quieres saberlo Mucha mina ponca rosa, tengo otra cosa Dicen que soy, que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh Gracias por ver el video